Bienvenidos al canal Agenda Oculta. Último minuto. Hay momentos muy activos en el puerto de Sebastopol controlado por Rusia. Después de los hechos, Rusia comenzó a aumentar su eficacia militar. Rusia ha perdido a otro comandante importante. El presidente de Ucrania, Zelensky, anunció que podría tener lugar una nueva ola de movilización. Las noticias de Tatarstán confirman estas afirmaciones. Alemania puede dar nuevas ayudas contra los sistemas rusos. El ejército ucraniano ganó mucha experiencia en la guerra. Sin embargo, el más importante de ellos es, sin duda, el gran avance de los vehículos aéreos no tripulados. Estas tecnologías han comenzado a desarrollarse con inversiones serias en el sentido militar en los últimos 20 años. Estados Unidos de América, que es el país líder en el sector, lleva mucho tiempo investigando y examinando este tema. Posteriormente, grandes países como Inglaterra, China, Rusia y Turquía incrementaron rápidamente sus inversiones en estas tecnologías. Cuando observamos la guerra entre Ucrania y Rusia, vemos que desde el comienzo de la guerra, los UAV Bayraktar TB2 suministrados por Turquía a Ucrania han sido extremadamente efectivos en el frente. Incluso se escribieron canciones para estos sistemas. Los drones kamikaze como Black Hornet y Switchblade, que luego fueron enviados a la región por el ejército de los Estados Unidos, desempeñaron un papel destacado en las operaciones del ejército ucraniano. Rusia no pudo tomar ninguna medida contra estos sistemas. Los sistemas de defensa aérea tuvieron serios problemas para detectar y destruir estos mini vehículos. Esto duplicó la ventaja del ejército ucraniano y fue clave para su avance, especialmente en las regiones del sur y del este. Cuando Rusia no pudo encontrar una solución a los vehículos aéreos no tripulados de Ucrania, llamó a la puerta de sus principales socios, China e Irán. Aunque China rechazó esta oferta, Irán trató de cambiar el rumbo de la guerra suministrando vehículos aéreos no tripulados a Rusia. En este punto, es posible ver que la situación no ha cambiado en absoluto. En este contexto, según las últimas noticias de la región, Mikhail Razvoyayev, el llamado gobernador de Sebastopol bajo control ruso, anunció que la base militar del ejército ruso en la región fue atacada con una gran cantidad de vehículos aéreos no tripulados. El medio de comunicación Sensor.net informó que al menos tres barcos de la armada rusa resultaron dañados en las explosiones, citando una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania. Luego, según las fuentes que dieron noticias instantáneas de la región, se hundieron tres barcos pertenecientes a la flota rusa del Mar Negro. El ejército ucraniano no comentó quién llevó a cabo estos ataques. El Comando Operacional del Sur, una formación de las fuerzas terrestres de Ucrania, sugirió que el lanzamiento fallido de misiles antiaéreos rusos podría causar explosiones en Sebastopol. Sin embargo, el periodista ucraniano Yuri Butusov, en su cuenta de redes sociales, publicó imágenes del presunto ataque con cámaras de aviones no tripulados Kamikaze con base en tierra ucranianos contra barcos rusos, diciendo que este incidente fue una operación conjunta de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Seguridad de Ucrania. En respuesta, Rusia hizo declaraciones sobre el ataque. Rusia culpó a Ucrania y Gran Bretaña por el gran ataque con drones en Crimea. Funcionarios rusos dijeron en un comunicado que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo el ataque con drones, más grande en la historia del conflicto, contra la flota del Kremlin en Crimea. La Armada rusa anunció que destruyó casi la totalidad de los vehículos aéreos no tripulados que llevaron a cabo la operación. En una declaración del Ministerio de Defensa ruso, se dijo, como resultado del ataque, se produjeron daños muy pequeños en nuestra base militar en Sebastopol. Estamos tratando de tomar determinaciones definitivas. En respuesta, el Comando Operativo del Sur de Ucrania publicó un nuevo informe. Según el comunicado del Comando de Operaciones, el ejército ruso aumentó su capacidad operativa al desplegar los sistemas S-300 en Crimea. Esto marca una ofensiva que Rusia está a punto de llevar a cabo para recuperar su daño en la región. Sergei Surovikin, quien fue designado personalmente por el presidente ruso, Vladimir Putin, para comandar la guerra de Ucrania, estaba furioso con sus tropas en la región, según fuentes de la región. Uno de los mayores factores de la ira de Surovikin debe haber sido una operación organizada por las fuerzas espeyales ucranianas. Los soldados ucranianos de las fuerzas espeyales de Kherson anunciaron que neutralizaron al jefe adjunto del grupo prorruso Wagner. Según la declaración de las fuerzas espeyales ucranianas, los analistas ucranianos han estado tratando de descifrar los códigos de comunicación del grupo Wagner durante mucho tiempo. Los datos obtenidos como resultado de estas investigaciones se procesaron meticulosamente y se determinó la ubicación exacta de las bases de Wagner en la región de Kherson. Posteriormente, como resultado del ataque con drones, se confirmó oficialmente que el vicepresidente de la administración Wagner fue neutralizado, así como muchos soldados wagnerianos. Este es solo uno de los cientos de altos comandantes que el presidente ruso, Vladimir Putin, perdió en la guerra. Aunque Putin intenta suplir el número de soldados en el frente y las deficiencias en el campo de la movilización, no puede hacer nada para suplir la escasez de oficiales. Rusia parece estar buscando un nuevo aliado para resolver estos problemas, como hizo con los soldados chechenos. En este contexto, se afirma que muchos oficiales del ejército ruso fueron a Tatarstán como parte de la movilización y comenzaron a buscar. Fotografías de soldados entrenándose en bases de la región demuestran la veracidad de estas afirmaciones. Aunque no se sabe exactamente con qué propósito los soldados se dirigieron a la región, se sabe que el presidente ruso, Vladimir Putin, no quedó nada satisfecho con el resultado de la movilización anunciada. En este contexto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo en su video discurso diario que cree que los soldados rusos movilizados no están preparados ni equipados adecuadamente, y que Rusia podría necesitar una nueva ola de movilización pronto. En su discurso, Zelensky dijo, hoy están haciendo propaganda, afirmando que su movilización se ha completado. Nos sentimos completamente diferentes en el frente. Aunque Rusia está tratando de aumentar la presión sobre nuestras posiciones mediante el uso de soldados movilizados, están tan mal preparados y equipados y el comando los está usando con tanta dureza que Rusia puede necesitar una nueva ola de movilización pronto, dijo. Las últimas noticias del frente confirman las afirmaciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Según las últimas actualizaciones del ejército ucraniano, las fuerzas armadas ucranianas destruyeron 19 tanques rusos, dos aviones de ataque Su-25 y un helicóptero Mi-8 en las últimas 24 horas. Las fuerzas armadas ucranianas dijeron que la fuerza aérea ucraniana llevó a cabo 24 ataques contra objetivos rusos, para lo cual las tropas de Moscú estaban recolectando armas y equipo militar, incluidos los sistemas de defensa aérea. Las unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania repelieron los ataques rusos a los asentamientos de Bodiane, Kamianka y Nebelsky en la región de Donetsk, dijo un comunicado de Facebook. Al publicar su evaluación diaria de las bajas rusas, Ucrania dijo que también destruyó 5 drones, 9 sistemas de artillería y 23 vehículos blindados de transporte de personal en las últimas 24 horas. Los expertos creen que es probable que estas cifras estén infladas, pero los datos de grupos de expertos independientes y la inteligencia occidental confirman que Rusia ha sufrido pérdidas significativas en Ucrania. Finalmente, probó un nuevo sistema para su uso en la marina alemana. Alemania ya tiene un arma láser de alta energía. Una prueba el 30 de agosto mostró el progreso de los creadores y desarrolladores del proyecto, MBDA y Rheinmetall. El primer usuario del láser alemán, la fragata Sachsen, neutralizó decenas de vehículos aéreos no tripulados en segundos. Daniel Gruber, gerente de proyectos de MBDA Deutschland Navy Demonstration y jefe de desarrollo de armas láser en Rheinmetall WAF Munition GmbH, y el doctor Markus Jung dijo que este es un evento histórico. La nueva arma abre nuevas posibilidades para la armada alemana. Israel y Estados Unidos ya han demostrado sus capacidades en este campo de la defensa. Ahora es el turno de Alemania demostrar el resultado del trabajo conjunto entre MBDA y Rheinmetall. En el futuro, los expertos predicen que el sistema hará frente a los misiles y proyectiles de mortero que se acercan a las embarcaciones a motor. Si estos sistemas pueden integrarse en la armada ucraniana, los días oscuros son inevitables para los drones rusos. Hemos llegado al final de otro vídeo. Os seguiremos contando de forma rápida y precisa lo que sucederá en las próximas horas. Seguimos informando los hechos con objetividad. Puedes darle me gusta a los vídeos para apoyarnos. También puedes suscribirte al canal para que sea más fácil seguir nuevos vídeos. Les deseo a todos un día libre de guerra. Nos vemos.